Nos encontramos en las instalaciones de Bimemoto y conversamos con Marco Kojatsu, gerente comercial de la marca, donde nos comenta el balance 2016, las perspectivas 2017 y lo que vendrá este año. Nos encontramos con Marco Kojatsu, gerente comercial de la línea de automóviles de Dibemotor. Vamos a dialogar referente al balance, lo que ha sido el año 2016, las perspectivas para este 2017. Bueno, el 2016 ha sido un año, yo diría, bastante animado para el sector. Sabemos lo que ha pasado en la coyuntura política, donde ha habido un cambio de gobierno, habían expectativas inicialmente bastante bajas en el primer semestre. Vino un segundo semestre animado por la elección de PPK, un capitalista que nos debería ayudar a que este país se incremente las inversiones. Vinieron este tercer trimestre, donde la gente estaba con mucho optimismo. Y sin embargo, contra todo pronóstico, en el último trimestre, el mercado se activó. Del vivo, básicamente creo yo, acciones comerciales de las propias marcas y de los bancos, que lograron finalmente que el mercado entendiera que la dinámica debe continuar. Entonces, el año se recuperó, creo que el balance ha sido estable. Y en general para Dibemotor ha sido bueno, porque justamente ha permitido que nosotros podamos mostrar la agresividad necesaria con las marcas que tenemos. Ya en Mercedes Benz, desde abril, cambiamos totalmente la estrategia comercial. Lanzamos un nuevo paquete de mantenimiento, donde estábamos incluyendo los tres años, pero con kilometraje ilimitado, algo que no sucedía en el mercado. Innovamos con eso, ya las demás marcas se alinearon. Y después comenzamos a lanzar productos en el mercado a un precio realmente atractivo, logrando que nosotros podamos ser la marca premium que más creció en el segmento. Terminamos el año con un crecimiento de 18%, pero si hablamos del cambio de estrategia, desde abril hasta diciembre, crecimos 40%, logrando ya un empate técnico en el segundo lugar, que nos está dando muy buenas expectativas para el 2017. En el caso de las SUVs, ni qué decir, SUVs es el segmento que creció más dentro de todo el sector automotriz. También estas marcas Jeep y Dodge estuvieron muy animadas en el último trimestre. El crecimiento que nosotros subimos en el último trimestre rozó el 30%, solamente en el último trimestre, debido a una acción agresiva en campañas, en configuraciones nuevas, que finalmente trajeron productos con mejores precios, y en el lanzamiento de nuestra nueva Renegade. De esta manera creo que el balance para Diemoto ha sido bueno, hemos crecido como esperábamos, estamos entrando muy animados para el 2017, y creemos que este año va a ser también un año bueno. Ese despunte, digamos, ese 40% del trabajo, un año complicado que ha sido, creo que se debe también al buen trabajo que han hecho, por ejemplo, una buena postventa. Y a propósito de hablando de buena postventa, ¿cómo están haciendo para este año? ¿Están reforzando? Bueno, en este año tenemos un programa interno de la compañía, que está muy, muy enfocado en el cliente. Este año nosotros estamos trabajando en incrementar y mejorar la experiencia del cliente, es la estrategia principal del año. Nosotros estamos buscando realmente adquirir compromisos sólidos con nuestros clientes y cumplirlos. ¿Y qué novedades nos tienen para este año? En ambas marcas hay buenos lanzamientos, ¿no? En Mercedes-Benz tenemos lanzamientos entre cambios totales de producto, nuevas versiones, tenemos más o menos 15 lanzamientos planeados para este año, pero también en GipiDodge tenemos 5 lanzamientos nuevos, ¿no? Que ya son variaciones también, por ejemplo, la nueva Renegade, acabamos de lanzar la 1.8 mecánica, con un precio de entrada sumamente atractivo, que está haciendo que nuestras ventas se dupliquen. Y además que hay algunas otras novedades más a las cuales definitivamente vas a ser invitada. Dentro de la gama del sector premium, ¿qué nos diferencia la marca de los otros modelos, de las otras marcas también? Bueno, en Divemotor representamos marcas que generan emoción. Para comenzar, Mercedes-Benz, ahora que se ha convertido en la marca número uno en el mundo, a partir del 2016, es una marca que genera emoción, es una marca deseada. Todos quieren tener un Mercedes-Benz en algún momento en su vida. Definitivamente con los nuevos diseños, las nuevas versiones, está generando eso. Y lo otro, que también tiene que ver con emoción, es el tricampeonato de Fórmula 1. No hay otra marca de alta gama que tenga ese nivel de performance en la Fórmula 1, que es la categoría reina del deporte automotriz. Esa es la característica de las marcas de Divemotor. Por el lado de Jeep, ni contarlo. O sea, tenemos vehículos que dan esta emoción de uso off-road. Y esa es realmente la característica que nosotros tenemos como empresa. Divemotor representa marcas que dan eso al consumidor. Y hablando del consumidor, el sector premium es un segmento muy selectivo para las personas que compran. Hay marcas también que están muy posicionadas. ¿Cómo ustedes revierten? Nosotros definitivamente lo que trabajamos bastante con el consumidor es la parte post-venta. Una de las características principales es que nosotros tenemos 24 puntos a nivel nacional. El cliente se puede ir a cualquier ciudad del país y va a encontrar un punto donde Divemotor tiene por lo menos una instalación para poder dar soporte técnico. ¿Qué perspectivas para este año 2017? Bueno, te comentaba, este año yo creo que va a ser otro año entretenido para el sector. El mercado debería estar creciendo entre 5 y 10%, lo que obliga a todas las marcas en realidad a ponerse muy activos, a generar nuevas ideas. De manera innovadora hay que seguir buscando que el consumidor nos prefiera. Nosotros, este año para nosotros es el año de la experiencia del cliente, donde vamos a tener una serie de actividades que van a estar muy, muy enfocados en ello. Terminó ya el enero, estamos a mediados de febrero. ¿Se vilumbra, promete? Sí, sí, nosotros estamos viendo. Ya enero ha cerrado con un mercado que ha crecido. Hemos visto las cifras, producto de los rezagos también del 2016. Pero sí confiamos que el 2017 va a ser un año bueno, prometedor. No, definitivamente ya en la experiencia del cliente que te estoy comentando, tenemos por ejemplo una acción donde todos nuestros clientes de Wrangler, que es el vehículo insignia del off-road por el lado de Jeep, van a ser invitados por nosotros a la zona del off-road, pero en la real. Donde tú ves en esos videos de vehículos que están trepando rocas, todos los clientes de Wrangler los vamos a llevar al MOAP, que quede en Utah, en Estados Unidos, que es donde esas grandes rocas van a ser posible treparlas por ellos. Es espectacular. Es espectacular, realmente es emocionante. Yo he tenido la suerte de participar en una de esas escarrutas y es realmente impactante lo que puede hacer uno de nuestros vehículos Wrangler. Lo mismo estamos desarrollando para todos nuestros clientes de AMG. Todos nuestros clientes de AMG pueden asistir a una escuela de manejo AMG, dirigida por pilotos de Mercedes-Benz. Así que ya lo están escuchando, así que compra su Mercedes-Benz, un AMG. Bueno, ¿a dónde los pueden ubicar? Bueno, nuestros locales son los de IveMotor. Ya conocen las sucursales que tenemos, tanto en Jeep y Dodge, y también en Mercedes-Benz. Por favor, visítennos y gocen de la experiencia que nosotros vamos a otorgar como clientes. Gracias. Gracias, Nana. Gracias, Nana. Gracias, Nana.